hola amigos buenas tardes buenas noches buenas noches a todos aquí estamos con otro vídeo nuevamente acá es como siempre con niña maga y como pueden ver ahí se encuentra los gemelos que están ayudando también va porque ya es tarde así es ahí está ahí está dice mire cómo está quedando bien limpio ahorita ya regué también las siembras regué lo que es la yucal y la pura charla para que era ya regué a las siembritas también ya hace verdad y hay en el patio también va sí ya regué y ahorita para que estoy también ayudando a los patojitos a los niños y bueno pues aquí estamos y esperamos siempre que los apoyen con nuestros vídeos y siempre sus comentarios sus likes y bueno pues ahí vamos a estar siempre a la orden así es ya ya es tarde yo bajé ahorita esté aquí siempre ayudando también va yo estoy atrás de cámara si no lo voy a ayudar si no lo voy a ayudar así es si aquí estamos ahorita quemando la basura con Eliseo y Alexander vamos quemando poco a poco la basura ahorita hay unos que está seco y como vieron amigos en el video anterior pues empezamos a limpiar pero ahorita ya Alexander viene hasta aquí también ya miren como pueden ver ya que si todo bien bonito está quedando solo que falta en ahorita ahorita el cerco si ve si falta bastante todavía falta todo esto acá le falta ya también ven en el otro lado le falta ahí solo que tener cuidado por la yuca va si no se va hay bastante yuquito ahí hay bastantes entre el monte hay bastante mata de yuca entonces eso lo único va como le digo ya iba a decir con cuidado ir limpiando ahí despacio va para no volar los palos de yuca y bueno pues ahí vamos como siempre haciendo limpieza acá por las culebras hay miedo hay miedo por las culebras y por las culebras no miren jajajajaja Alexander le da miedo ahorita había un movimiento está quemado porque el monte se esconden las personas nomas que entran a robar va y se esconden se agachan y después entran mira que está cerrado y salimos y ya no se mira casi porque está engachado y bueno pues aquí estamos como pueden ver pero Don Romero ya va a tener para quemar no y pónganle que ahorita pues que es verano estamos aprovechando aquí con los niños a limpiar porque ya en invierno pues ya vuelve otra vez el monte con eso que empieza a llover y a llover ya se empiezan a llenar de monta pero ahorita como estamos en verano pues obvio no vamos tú pero ya ves de que hace UKproducto no se viene el agua si se vino ahí sí que hay cosas extrañas y raras ve, porque ya por hace tiempo ya no llueve ya no ajá pero como puede ver amigos ahí vamos poco y poco limpiando ahí hasta la marchita de mango ah si un montón fruto Ay, ni se miraba con el gran monte que había. Ah, vale. Ay, si, amigos, desde aquí estamos, como siempre. Ah, sí, ya se cansó. No me ganas porque no queda duro. Sí. Yo aquí ando con mi garabata. Para pegarle el fuerte. Para ir regalando el monte. Va, que está ardiendo, va. Está ardiendo. Lo que pasa es que como ayer quedó un poco ahí, y sé, con el gran sol que hubo hoy. Se secó un poquito. Se secó un poco y ya está agarrando más. No, 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 no. Estaba, va, mijo. Porque ahí lo están revolviendo con aquel man que está. Es más cuesta. Y está ahí falta, ya ya ve. Todavía falta terminar de quemar el día. Ya falta. Y aquí va. Muy todo. Pero como digo yo, amigos, este... O sea, mi esposo y yo, pues, en vez de los admiramos de Alexander. La verdad, porque... Bueno, de él salió. Yo le dije una tarde, le dije, Ay, digo, quisiera limpiar aquí. Empecé a quitarla un montón de palos que habían ahí, de los pollos, de todos. Bueno, quisiera limpiar yo, doña Maga, me dijo. Será, mi hijo, ¿será que no te regañan? Digo, no, yo le voy a ayudar. Y la verdad que, como dijo uno, se admira, porque es un niño. De huevo. Y... O sea, y él tiene una responsabilidad, va, de que él te dice, bueno... Apoya. Y él siempre viene, si no viene en las mañanas, viene ya por la tarde, porque, como le digo yo también, él va a que a la hora de fuerza del sol, pues, tampoco es bueno, porque aquí no, como pueden ver, casi no hay árboles aquí, para decirle que lo está limpiando, va, entonces, como que no es bueno que esté en la fuerza del sol. Pero sí, me lo gusta, va, porque si él ha llegado a hacer algo, es porque sí lo va a hacer. Y como él me dice, porque yo lo estaba molestando, le digo yo, ánimo, ahí vas a ganar para ti. Estás igual, le voy a hacer, ¿verdad? Entonces, bien, dame, cinco quetzales le voy a cobrar. Entonces, estábamos hablando con mi esposo, ¿verdad, amigos? Y le digo yo, fíjate que Alexander me dijo esto y esto, pero con mi esposo va, o sea, se mira a un niño que le gusta el trabajo y está comerido. Entonces, un niño así se gana la voluntad de uno y uno, pues, más con ganas, uno dice, oye, tené, o ten, va, uno le da sus centavos, pero por lo menos hoy no le di una gran cantidad, le di sus centavitos, como le dijeron que ya estaban matuados, no tuvo los signos, no sé, algo. Ellos lo desean. Ajá, ellos lo desean. Y sí, ellos buscan la manera de hacer algo, es porque ellos necesitan sus centavos también. Necesitan dos. Porque imagínense que uno de grande le da aquella cosa de galvear, como decimos nosotros, galvear. Entonces, ¿cómo no le va a dar armonía a ellos también? Sí. Y entonces, bueno, por eso... Ya se mira algo oscuro, no se mira tanto la cara. Ajá, ya se ha estado escurriendo ya más amigos y la verdad, pues, sí. ¿Y ahora son? Entonces, pues, vamos a enfocar un poquito ya nada más acá, y como pueden ver, ahí están los niños también, ahí está Alexander. Mira, se mira acá aquí. Vamos a ver. Sí, se mira a mi chiquita. Ahí está Eliseo ayudándonos a Alexander. Ahí está Eliseo también ayudándole a Alexander. Solo que hay agua, ¿verdad? Está bien húmedo, como ahí pasa el agua. Aquí va en la tira, ¿no? Aquí va en la tira. Entonces permanece húmedo aquí, pero en práctica... Aquí donde venían a agarrar pupitas, otra... Se puso un montón, ya no agarramos. Ya no, pues. Ya ahorita le estaba diciendo a Alexander que ahorita que se limpie así, digo, pienso, pero echar veneno para el monte. Para que lo mate. Exactamente, para que quede limpio así como está allá. Y ponerle a estar barriendo y barriendo, pues, tal vez no se va a llenar así. Va a costar cuando... ¿El monte, ¿verdad? Ajá. Ya... Ya no va a costar. Ya no va a costar. Y bueno, pues ya ahorita, pues, como pueden ver, amigos, ya nos vamos a ir, como dijo... Despidiéndose. Despidiéndose y ya nos vamos a seguir porque la verdad que, bueno, a mí me da miedo dentro de las culebras y es como ponerle sonríos guayos también, ¿verdad? Entonces, pues, ya nos vamos a seguir y, bueno, así vamos a ir... Mañana está aquí. Y cuando ya esté todo limpio, si Dios lo permite y Dios les da suerte y Alexander me sigue ayudando, pues... Ahí les vamos a tomar un videíto para que miren cómo ha quedado de limpio. Y a ver quién le da un cien a Alexander. A pesar de que es un niño, pues... Ahorita no se mira casi, ¿verdad? No, ya no se ve mucho. Pero bueno, amigos, pues así nos vamos despidiendo y ahí lo veremos hasta el próximo, si Dios nos lo permite. Y muchos saludos y bendiciones también para Israel y a todos los inscriptores que están siempre al pendiente de nuestros videos. Siempre hay sus comentarios, sus likes y todo porque ahí vamos a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo, entonces... ¡Adiós! ¡Chau!